Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud. Sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Jorge Enrique Rojas Quiceno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado con que podía manejar tanto con la fitoterapia que son esos usos de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice si se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa donde un médico puede hacer la historia clínica pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo, en la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bienvenidos a Conexión Vital, un espacio que busca generar conciencia y prevención en salud en nuestro cuerpo físico pero también en nuestro espíritu y hoy estamos aquí para hablar de un tema maravilloso donde vamos a incorporar este cuerpo físico que tenemos que muchas veces somatiza lo que estamos pensando en nuestra mente, que tenemos una cantidad de órganos pero que también tenemos unas emociones que no estamos viendo y que lo que estamos sintiendo repercute en este órgano físico. Quiero darle una bienvenida muy especial a todas las personas por estar conectadas hoy con nosotros. Qué maravilla poder estar compartiendo hoy con ustedes y concientizándonos un poco acerca de la importancia de nuestro cuerpo, nuestro ser y nuestras emociones. Hoy vamos a tener un programa fantástico con un invitado maravilloso. Estoy muy feliz de compartir este espacio hoy con un guía espiritual, una persona que nos ha acompañado durante muchos años en un proceso de formación espiritual y que a su vez ha tenido un trasegar y un caminar muy amplio a través de esta vida espiritual, una vida espiritual que todos debemos caminar, que cada uno se debe hacer responsable de ella, así como lo hacemos desde nuestra parte física. Y hoy vamos a hablar acerca del buen vivir porque para tener una salud física íntegra también debemos tener en cuenta nuestras emociones, cómo están unos cinco pilares de nuestra vida de los cuales vamos a hablar hoy. Y para eso quiero darle la bienvenida a un invitado fantástico que nos acompaña el día de hoy, una persona que en su momento fue sacerdote y posteriormente se retiró, que es Gonzalo Gallo. Qué bueno que nos pueda estar acompañando hoy Gonzalo Gallo en este caminar y en esta conexión, hoy en conexión vital, por supuesto, para hablarle a las personas del buen vivir y de unos cinco pilares que usted siempre nos ha contado. Bienvenido. Gracias, Santiago. Un cordial saludo para ti, para todas las personas que hacen posible este programa, que no aparecen en pantalla. Entonces son por allá trabajando inmensamente para que nosotros estemos aquí frente a las personas. Gracias a ellos, gracias a Dios que nos permite compartir. Y qué bueno hablar, sí, del buen vivir que a veces en nuestra sociedad, me gusta mucho este título del programa que Jaime Garzón, tan inteligente, tan humorista y tan crítico, le dio este programa Sociedad, porque a veces andamos con una sociedad bastante desunicada. Entonces el buen vivir, ¿por dónde estará? Se lo voy a contar con una historia. Casi de las mejores historias vienen del Oriente, porque en el Oriente siempre ha habido mucha sabiduría. Y le cuentan la historia que hace muchos años llegó a un monasterio en la India. Una persona que fue a visitar a un sabio anciano que era meditador, iluminado y todo el mundo lo consultaba. Y le dijo, maestro, no encuentro el sentido a la vida. O sea, no le hallo respuestas, mi vida, busco por aquí, por allá, pero no, no estoy bien. En realidad yo no tengo una buena vida. Y el sabio lo miró y le dijo, ¿estás buscando afuera? No, busca dentro de ti, porque todas las respuestas, si aprendes a calmarte, a aquietarte, están adentro y en tu mano. Le digo, ¿en mi mano? Claro, tu mano es un espejo de tu vida. Ponla al frente. Como tienes cinco dedos esa manito tuya, ahí están todo tu ser en esos cinco dedos. En esos cinco dedos es de lo que vamos a hablar en este programa para un buen vivir. ¿Cómo tenemos que cuidar todas esas cinco dimensiones, espacios, áreas o pilares sobre los que se sostiene nuestra vida? Como un templo se sostiene sobre unos pilares. Y eso es que les vamos a hablar ahora, Santiago, a todos los televidentes. Qué bueno, Gonzalo, estar contigo en este momento. De verdad que es una felicidad muy grande compartir esa sabiduría que tú tienes con todas las personas y hablar de estos cinco pilares, especialmente en este momento donde hemos pasado por una situación que nadie esperaba y que a pesar de que nos vimos casi que forzados a estar con nosotros mismos y a estar en un espacio de encierro, muchas personas tal vez se desesperaron, se llenaron de ansiedad, de tristeza y no aprovecharon este momento para conectarse consigo mismos sino por el contrario tratar de buscar cosas en el exterior y entraron en una gran ansiedad, depresión. Y quisiera compartir con ustedes una nota que hicimos durante esta época de cuarentena para que precisamente generáramos más conciencia acerca de que no podemos ir afuera en búsqueda de la felicidad y en búsqueda de mucha espiritualidad sino que debemos ir adentro. Conectar con nuestro ser debe ser una prioridad, en tiempos de angustia, estrés y ansiedad nos preguntamos qué podemos hacer para llenar ese vacío. Ahora más que nunca debemos buscar las respuestas en nuestro interior. ¿Cómo hacerlo? Vamos hacia adentro, conectando con la fuerza interna que tenemos utilizando herramientas que han sido brindadas para poner en práctica. Respiremos profundo, cerremos nuestros ojos y generemos conexión. Hoy vamos a estar hablando acerca de esa conexión con nuestro interior, cinco pilares, con Gonzalo Gallo, un guía espiritual que se ha dedicado durante muchos años a brindar un conocimiento espiritual para que todos podamos tener información y herramientas para poder encontrarnos con nosotros mismos. Es un camino que cada uno de nosotros debe caminar y hoy me siento muy feliz de compartir ese espacio con Gonzalo Gallo para que todos estén muy atentos al programa de hoy. Vamos a estar recibiendo preguntas, llamadas, para que podamos interactuar acerca de este tema, abrir nuestro corazón y realmente entender que nuestro ser interior es muy importante y vale la pena sacar tiempo, así como sacamos tiempo para alimentarnos, hacer ejercicio, también saquemos tiempo para alimentar nuestra mente y nuestro ser. estén muy atentos porque vamos a estar viendo unas notas acerca de tu cocina, tu medicina, ver cómo el cuerpo físico está integrado en ese cuerpo espiritual y emocional para que realmente entendamos que si estamos conectados de manera integral vamos por un camino, por un sendero donde vamos a encontrar felicidad y salud. Muy atentos porque hoy en Conexión Vital estaremos con Gonzalo Gallo hablando del buen vivir. Discovery Home and Health presenta Tu Cocina, Tu Medicina ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera, sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Bebida relajante e inductora del sueño. Consumir 30 minutos antes de dormir, acompañado de meditación. La alternativa más saludable. Hablábamos con Gonzalo Gallo acerca de la importancia del buen vivir y unos cinco pilares a través de una historia magnífica de un monje occidental que nos hacía entrar en reflexión que debemos ir hacia adentro y no hacia afuera, en la búsqueda de la felicidad y de la tranquilidad. En este mundo occidental y en este corre-corre del día a día muchas veces nos estresamos, tenemos ansiedad y estamos constantemente buscando la felicidad por fuera cuando deberíamos estar buscándola por dentro. No nos han enseñado esto desde chiquitos, ni en el colegio, ni en la universidad. Inclusive en la práctica médica muchas veces ni siquiera nos mencionan cómo las emociones cumplen un rol fundamental en una patología física, en una enfermedad del colon, de los pulmones, del estómago. ¿Cómo es que una emoción puede afectar mi cuerpo físico? Y es por eso que hemos querido integrar un grupo de profesionales en emociones, en el alma, en la mente, en el espíritu, a el Parque de la Salud y a este equipo médico para que cuando vayamos a una consulta sea realmente integral y no preguntemos solo la parte física, sino también la parte espiritual. María del Mar Buenaventura es una de esas profesionales que nos acompaña y nos ha compartido una maravillosa nota que queremos en este momento compartir con ustedes. Quiero hablarles de cómo obtener el bienestar, la salud, la calidad de vida y la interferencia o aporte que hacen las emociones. Hay un conducto regular por medio del cual nosotros funcionamos como seres humanos. Nosotros tenemos un sistema de creencias, tenemos un mundo dentro de nuestra mente con unas ideas, con unas convicciones, con paradigmas que son muy culturales. Los paradigmas son creencias que están como arraigadas en la cultura, en los sistemas. Pero también tenemos un propio sistema de creencias particular que va directamente relacionado con nuestra historia de vida, con nuestra historia de dolor. Ese sistema de creencias está compuesto por pensamientos, ideas, que para nosotros son como verdades, verdades muchas veces muy absolutas que inmediatamente se entrelazan con emociones. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que yo pienso y de acuerdo a lo que yo creo, yo siento. Y todo ese sentir, todos esos sentimientos y esas emociones que me habitan son las que hacen que yo me comporte de determinada manera. Pero no solamente las emociones, ese mundo emocional, ese mundo sentimental incide en el comportamiento. Ese mundo y la manera en la que lo gestionamos incide también en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. ¿Qué es lo que sucede con ese mundo emocional? Ese mundo emocional muchas veces entra en desequilibrio o sencillamente no lo sabemos sentir, no lo sabemos procesar y nos quedamos enganchados ahí. O lo que hacemos también es reprimir esas emociones o sacarlas de manera desbordada. No podemos regularlas. Entonces ese cúmulo energético que está allí en desequilibrio genera un impacto directamente en mi cuerpo físico, en mi salud física, biológica, en mis órganos, en todo mi sistema, en mi sistema energético y por ende además en mi día a día, en la calidad de vida. Si a eso le sumamos que cuando yo tengo un cúmulo de emociones como por ejemplo la ira que se puede convertir en rencor o la tristeza que se puede convertir en una depresión, entonces vamos a afectar de manera importante nuestras relaciones y cuando entonces nuestras relaciones están afectadas se viene más caos y se convierte eso como en una cadena, en un infinito, en un loop, en una rueda como el hámster que va en la rueda sin fin y nos metemos allí en esa baja vibración, perdemos calidad de vida, perdemos bienestar y sentimos que estamos estancados y en caos. Por eso es sumamente importante revisar cómo está ese sistema de creencias y qué emociones se están desprendiendo y cómo estoy yo manejando mi mundo emocional porque finalmente de esos dos depende mi calidad de vida, mi bienestar y mi salud. Y continuamos hablando del espíritu, del alma, de nuestra parte emocional que influye en nuestra parte física, nos han hablado del espíritu, de la mente y muchas veces no sabemos dónde se ubica esto y hoy estoy con Gonzalo Gallo precisamente porque queremos hablarles un poco acerca de cinco pilares fundamentales y vemos aquí nuestro corazón y muchas personas dicen yo tengo un presentimiento en el corazón o en el espíritu y nunca nos han dicho, ¿dónde queda el espíritu? Gonzalo, qué bueno que estés hoy aquí para que hablemos un poco acerca de esos cinco pilares. Muchas gracias. Entonces, como decía, esa historia que les conté del monje que le dice a la persona busca en tu interior y tu mano es como un espequito de tu vida. Tu mano, ¿por qué? Porque esta mano tiene cinco deditos y entonces hay que cuidarlos todos porque si no la mano es disfuncional. Cada dedito, no importa el nombre que pongamos en cada dedo, te va a recordar siempre que lo pongas para examinarte si te amas de verdad, ¿cómo está tu espíritu o alma o energía divina? Distintos nombres para la misma realidad. En realidad eres una expresión de Dios, no importa tu religión, no importa tu etnia, tu cultura, eres expresión de Dios en este cuerpecito físico o empaque material, muy importante. Entonces, espíritu, alma o energía divina, hablemos de eso. ¿Dónde está? Le pongo gracias a la gente y dicen, acá, así me ponen la mano aquí en el corazón. En realidad esa energía está dentro de ti, dándole vida a tu ser integral y también está afuera. Se puede estar más o menos como hasta donde estiendes tus manos, como un óvalo. Hay personas que ven esa energía fuera del cuerpo y tú, seguramente, las mujeres más que los hombres, has percibido la energía de los demás. Y a veces te da ganas de apartarte de alguien, no, porque sientes eso como denso, pesado, o te sientas al lado de una persona o ella se sienta frente a ti y te sientes tan rico. No te quieres ir de allí, porque es que esa energía espiritual irradia hacia afuera. Incluso en personas muy meditadoras, muy conectadas con Dios y con el amor, esa energía se irradia incluso a metros y a metros. En la India hay historias de monjes meditadores que pasando frente a una planta casi moribunda, solo meditando junto a ella, la planta reverdecido. Pero entonces lo más importante para ti, respetando tu religión, porque religión y espiritualidad pueden ir unidas o pueden ir enfrentadas. Soy religioso, pero juzgo, condeno, me quiero mejor que los demás. La pregunta tuya, ¿y cómo cuido ese espíritu? Bueno, hay un gran regalo del oriente para nosotros. Ese regalito es la M de meditar. Meditar para mejorar. ¿Cómo? Hay mil maneras. No tienes que estar en postura del otro. Buscas una musiquita suave que te puede poner de fondo o sin ella. Y podemos meditar incluso en un minuto. No hay que meditar, pues, que tenga que ser media hora. Cuando tú coges, por ejemplo, yo que soy amigo de las plantas, te puedes observar estas suculentas, por ejemplo, en detalle, tocarlas, olerlas, sentir su textura, observar, observar como un niño, como un bebé. Y luego eso te conecta con Dios. Ahí acabas de meditar. No es que tengas que estar en silencio, ni con los ojos cerrados. Con tu misma mano, si lo observas, qué maravilla los movimientos que puede hacer un robot si mucho hace esto. Mi mano la muevo. Son billones de movimientos. Se han calculado. Y hay, gracias Dios, en la religión que quieras, ahí meditaste con tu mano. Tú vas caminando y te detienes. Te detienes un ratico. Y piensas en la magia de poder levantar un pie y luego el otro. Y sientes esa maravilla de caminar. Y agradeces por caminar. Y ahí hasta en la calle. Si es un momento de meditación, Santiago, esto no lo sabe la gente. Y eso enriquece el espíritu. Por supuesto, creo que lo que más indica el espíritu es vibrar en amor. A veces yo le digo a Dios, Dios mío, piensas con mi mente, miras con mis ojos, escuchas con mis oídos, vuelves con mi nariz, hablas con mis labios, o callas cuando sea necesario, aportas, construyes, trabajas, acaricias, abrazas, haces tantas cosas con mis manos y sientes con mi corazón. Cuando hay esa conexión con Dios, con religión o sin ella, Santiago, ese espíritu tiene que estar muy bien. De verdad que es un gran gusto escucharte y poder compartir esto. Es muy valioso. Aprender y entender que meditar no es solo cuando estamos en silencio, con nuestros ojos cerrados, sino también el simple hecho de poder detallar nuestro minuto a minuto y nuestra vida, que es lo que hemos perdido dentro de esos cinco pilares del buen vivir. Entonces, hablamos del espíritu y está la mente también, que muchas personas dicen, bueno, yo pienso, pero realmente, ¿cómo podemos trabajar en nuestra mente? Bueno, ustedes en su casa, amigas y amigos, porque lo importante es, ya saben que la mente es poderosa y que no es ninguna loquita. Por eso se dice mucho la loquita de la mente. Ella no es ninguna loquita. Ella es una liada, es un poder inmenso que Dios nos dio, pero hay que controlarla. Entonces tú usas tu control remoto para cambiar canales al televisor. Pongamos, imaginemos que un televisor se autoprograma. Tú estás allá sentado, ostentado, y de pronto el programa se pasó a un programa de terror, una película de terror. ¿Qué haces? Tú lo cambias, sin peleas con el televisor. Lo mismo haces con esta maravilla de mente. Al comienzo no es fácil, porque ella sí es viajera. Yo a veces digo, como les gusta poner nombres en inglés, a los almacenes en Colombia, para que sea más sonoro. Pero poner una agencia de viajes que diga viajes de la mente, suena bien. Suena mejor, pues para mucha gente, mind, mind en inglés es mind tours. Ella le gusta viajar al futuro o al pasado, al futuro y al pasado, al futuro con unas emociones que ahora vamos a ver y al pasado con otras. Y tú enfocas en el presente. Por eso es que en Estados Unidos, sobre todo, han traído mucho un método de meditación, que en el fondo es mi parecido a lo que hablamos ahora del oriente, gracias a un gran maestro meditador vietnamita que llama Tich Nath, y es eso, la mente en el aquí y el ahora, en el aquí y el ahora, en el aquí y el ahora. Cuando se va para el futuro no existe, y para el pasado cargas ayer con rencores, con resentimientos, con odios o con nostalgia. Entonces, si esta mente maravillosa, daré gracias a Dios, Dios mío, esta mente, que nosotros dos pensamos con esta parte del neoportes, que es la parte más avanzada del cerebro, en el aquí, en el ahora y en lo positivo. Son en esas tres, en el aquí, en el ahora y en lo positivo. Es de cuestión de dedicarse, dedicarse. Y ya se le digo, a la gente póngase una manillita en la mano. Y cuando la mire, diga, ¿dónde está mi mente? Cuando la pillas en el futuro o en el pasado, la pones en el aquí y el ahora. Y lo positivo. Y entonces, una manillita, que es un ejercicio sencillo, lo han hecho muchas personas, porque siempre que lo veo, estoy mirando dónde está mi mente, hasta que la enfoco con un control remoto imaginario, en el aquí y el ahora, y ahí la tienes. Y entonces, ya la mente es tu amiga. Ya tenemos preguntas de muchas personas que nos están viendo en este momento. Entonces, estamos hablando de esos cinco pilares del buen vivir. Hemos hablado del espíritu, recordar a las personas que podemos estar en un estado de meditación constante, estando en el aquí y en el ahora, con nuestra mente también. Y quiero compartirte esta pregunta, Gonzalo, porque, como decía, con esta pandemia que está sucediendo actualmente, muchas personas han entrado en estados de tristeza y de ansiedad. Y quiero mostrar esta pregunta para compartirla contigo, que dice, doctor, cuando le dicen que tienen COVID-19 y la persona entra en depresión, ¿qué se puede hacer? Me encantaría que con esos consejos que nos estás compartiendo hoy, esa gran sabiduría, le podamos enviar un mensaje a esa persona que nos pregunta. Lo más seguro es que cuando te den esa noticia u otra que sea complicada en la vida, tu mente ya se proyecta al futuro y comienza a crear películas de terror mejores que las de Hollywood. La mente tiene un poder imaginativo inmenso, que esa mente la pones en el ahora y aceptas lo que está pasando, porque siempre que peleamos, sufrimos, acepto esto, lo acepto con amor, lo acepto con paz y con el miedo no se pelea, no se pelea con ninguna emoción. Aunque te parezca muy extraño y esto se hace en el oriente, bienvenido miedo, ustedes dirán, ¿está loco? No, no pelees con nada, bienvenido miedo, vienes a enseñarme algo importante y es que necesito que mi amor sea más fuerte y mi fe más firme. Entonces, voy a amarme más, voy a amar más este cuerpo, voy a amar más a los demás, voy a amar a Dios, voy a amar a esta creación y creo, 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 confío, 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 incluso con la fe que ustedes tengan en Dios con Jesús, dicen al miedo que casi siempre se siente aquí, bienvenido miedo, amo y confío, amo y confío y con estas manos sanadoras de Jesús o de Dios o de los ángeles, como quieras, te vas, te vas de mi vida, te vas, te vas, gracias. y en lugar de pelear con él, seguro que si lo haces con fe y comienzas a reforzar la fe y el amor, la fe y el amor, no te vas a un estado depresivo, yo no creo que cuando le digan la noticia se va a ir de una de esa depresión, va a bajar mucho, luego si no se cuida, va a bajar estado semidepresivo y luego depresivo, pero si eso lo hacemos desde el comienzo, mente en el aquí y el ahora y confianza y saludar ese miedo y despedirlo, despedirlo, porque más común va a ser miedo, entonces va a cambiar la realidad. Gracias por esos consejos tan sabios Gonzalo, estamos aquí conectados con esa gran sabiduría y antes que nada poner en práctica todos estos consejos que estamos recibiendo en Conexión Vital no nos vamos, queremos seguir aportando un conocimiento para que ustedes puedan aplicar en su día a día y hoy hablando sobre los cinco pilares del buen vivir, queremos también compartir con ustedes unas notas acerca de cómo cuidar nuestro cuerpo físico, indiscutiblemente muchas veces manifiesta lo que nuestra mente está sintiendo desde el tristeza, ansiedad, depresión, una cantidad de cosas, pero también debemos recordar cuidar nuestra parte física para que se integre con esa parte emocional, estén muy atentos porque continuamos con Gonzalo Gallo, un gran guía espiritual que nos acompaña hoy en Conexión Vital hablando de los cinco pilares para el buen vivir. Jugo inmunostimulante que deben de consumir en ayunas y antes de acostarse, la alternativa más saludable. Jugo inmunostimulante Jugo inmunostimulante quemador de grasa para consumir en la mañana y en la noche, la alternativa más saludable. Y hoy en Conexión Vital estamos hablando acerca de los cinco pilares para el buen vivir. nos acompaña Gonzalo Gallo, un gran guía espiritual con quien tenemos el maravilloso placer de compartir hoy. Estamos recibiendo preguntas a través de Facebook Live saludando a todas las personas que nos están viendo en este momento y hemos hablado acerca de unos pilares importantes como es el espíritu y la mente. Nos has hecho entrar en reflexiones importantes como es el estar conscientes en el momento presente, no permitir que nuestra mente se vaya para el pasado o para el futuro y de igual manera tratar de estar en una meditación constante en donde estemos en el aquí y en el ahora. Muchas personas durante esta época se han llenado de emociones negativas principalmente. Otras personas también han tenido emociones positivas aprovechando este tiempo y entra aquí otro de esos pilares que nos has enseñado que qué importante poder profundizar un poco más en él. Entonces, a veces ten tu mano allí porque es muy importante examinarnos a nosotros mismos, mirar si nos estamos cuidando y pregúntate cuánta energía y tiempo le estoy dedicando a esta alma o espíritu mío con religión o sin ella. Habitualmente es raro por lo menos en Occidente rezar unos dos minuticos en la mañana de la carrera de pronto en la noche nada otros dos eso el espíritu con eso está totalmente raquítico desnutrido por poner una metáfora en que el espíritu es divino en Dios en nosotros luego esa mente controladita siempre en el aquí y el ahora porque es que de ellos dos va a depender las reacciones de tu cuerpo o sea como esté tu mente y tu espíritu ellos te mueven mueven tu cuerpo la palabra emoción este dedito para mí simboliza las emociones porque además en el Dios que llaman del corazón te mueves te mueves a la alegría recordando el nacimiento de tu bebé sientes euforia puedes llorar pero de alegría los ojos te brillan cuando recuerdas eventos tristes un duelo una muerte como esa noticia de estar con el virus entonces es tristeza como será el movimiento que termina llorando y el cuerpo inconscientemente de una persona triste se va hacia abajo como su mente y su espíritu por eso cuando usted está así mal hay un detallito sencillo neurolingüística estírate y verás que en esta postura algo mejor en tu ser porque el cuerpo dice esas posturas de relax o descanso entonces ¿qué emociones tenemos? un día en terapia Santiago y amigas y amigos de Conexión Vital gracias por invitarme gracias a Dios por permitirme compartir yo me di cuenta que en la palabra tocarme en un acróstico están estas siete emociones mire y verás que es muy común que la gente tenga dos, tres o las siete tristezas odios culpas apegos rabias miedos y envidia y esto es lo que enferma al cuerpo más la mente negativa y el espíritu descuidado todos esos tres y la inconsciencia como decía Santiago al comienzo de este espacio la mente somatiza el cuerpo el cuerpo somatiza el cuerpo refleja lo que hay aquí vacíos emocionales espirituales o mentales entonces si tienes cualquiera de esas emociones te lo enseño nunca se pelea con nada la pelea es batalla la pelea es lucha con todo se fluye como el agua hacia la mar tienes tristeza llora no reprimas ninguna emoción porque lo que se reprime es como veneno guardado dentro de ti va a enfermar partes de tu cuerpo que tengan que ver con esa emoción porque el cuerpo es inmensamente sabio al hablarnos cuando tenemos problemas de los ojos o malestar en los ojos es algo que no queremos ver de nosotros de los demás o de la realidad cuando tenemos muchas dificultades en los oídos es porque no queremos escuchar nuestra voz interna o no queremos escuchar a personas que están a nuestro lado o no queremos escuchar lo que nos dicen el cuerpo es tan sabio cuando hay problemas de la parte digestiva el cuerpo me está diciendo que es lo que no digieres que es lo que no te tragas a quien no te tragas porque estás en esa pelea el cuerpo el cuerpo habla muy claro entonces fíjense que es identificada la emoción casi todas en esta partecita casi todas las emociones que sentimos tristeza, rabia, odio, miedo envidia son en esta parte del plexo solar junto al corazón y la glándula timo que tú la conoces también como buen médico y tu padre que amo los amo a los dos y admiro la labor que hacen entonces si está muy grave tienes que ir a un médico que trabaje esas cinco áreas como en la medicina que hacen en conexión vital y en las clínicas de los doctores rojas allí no se trabaja solo con el cuerpo con las cinco entonces tú también puedes hacer tu propia sanación con fe Dios mío suelto esta tristeza suelto este odio este rencor esta rabia esta envidia este miedo se van, se van, se van pones tus manitos allí que es donde se identifican las emociones y todos somos sanadores invoquen mucho si tienen la fe al arcángel Rafael cuyo nombre significa rab, sanación y en hebreo sanación de Dios pero cuando ya la cosa es delicada a consultar un médico que vea la parte horística o sea totalizante del ser humano espíritu, mente emociones conciencia y cuerpo todos somos sanadores como tú lo has dicho y esto es una gran verdad y queremos concientizar a las personas sobre esto uno de los especialistas que nos acompaña en nuestro equipo es César Arias quien ha tenido la oportunidad de estar mucho en la India educándose en medicina yurveda esta medicina que nos enseña que nuestro cuerpo y nuestra mente está conectada y hoy queremos compartir esta nota con ustedes desde Natuveda hablando un poco acerca del concepto de la medicina yurveda en emociones emociones reprimidas todos nosotros tenemos ese problema no es que sea aquella no más no es que sea aquel no podemos señalar nosotros porque tenemos que hablar desde una energía un y todo todos estamos unidos y si nos apersonamos de otra persona así es como uno se cura emociones reprimidas son las causantes de todos los problemas de colon de gases todas esas irritaciones inflamaciones distensión abdominal ese malestar ese ruido ese cansancio esa fatiga crónica todo viene todo viene de estas emociones reprimidas ¿por qué? porque como todo está conectado la ira reprimida cambia por completo la flora digestiva porque no hay un proceso normal y como hay esa represión entre el insomnio al entrar en insomnio pues todo empieza a cambiar de hecho cuando vienen aquí al centro o con el doctor que me mandan lo primero que hacemos es ¿cómo está durmiendo usted? no, muy mal doctor y ahí viene todo entonces en contexto siempre tenemos que trabajar esa parte que si viene cierto hay que acostarse todo el mundo no es aquel o escoger la persona 9 y 45 y levantarse a las 5 y 45 de la mañana el que sea para empezar a tener esa estabilidad y que haya esa digestión y empezamos a trabajarle al colon empezamos a trabajarle a toda esa parte que me está consumiendo al eliminar toda esa toxina que llamamos en la ayurveda purisha y al hacer ejercicio que activamos esa adrenalina para que generemos o sea que hay que destruir esa adrenalina para que generemos serotonina endorfinas entonces mantenemos contentos agradables y queda cansado queda usted rendido ahí es donde duerme primero hay que trabajar en esa primera fase ¿si? valga la redundancia lo segundo es la parte digestiva voy a comer en estos días solo granos verduras comida sal básica que viene del sol que viene de Dios una comida agradable que me va a eliminar toda esa purisha toda esa parte putrefacta que tenemos muy importante eso y tercero empezamos a trabajar meditación yoga programas agradables libros que me nutran los cuatro acuerdos la maestría el amor el curso de milagros conversaciones con Dios escuchar a Gerardo Smeldin escuchar a Ramiro Calle escuchar a un doctor Alonso Puy de España una cantidad de personas que van más adelante de nosotros y nos ayudan y le ayudamos a los que vienen detrás entonces las emociones empiezan a estabilizarse y ya entendí de dónde era que venían los desequilibrios y toda esa cosa tan rara que uno dice pero ¿por qué todo esto? porque simplemente todo eso acumulado todo esto que tenemos acá no sale esos que queremos explotar y por eso es tan importante la medicina yurveda en este caso veíamos el concepto desde la medicina yurveda de cómo nuestras emociones se van reprimiendo y nos vamos sintiendo pesados esa relación entre cuerpo y emociones y hoy hablando de los cinco pilares para el buen vivir hemos hablado del espíritu de la mente y hemos hablado de las emociones también Gonzalo nos ha mostrado unas emociones fantásticas y nos ha hecho reflexionar acerca de unas situaciones en nuestras vidas que debemos empezar a hacer un alto en el camino para cuidarnos más para amarnos más para no pelear con las situaciones que están sucediendo en nuestra vida y para estar en el aquí y en el ahora y tocamos un pilar fantástico Gonzalo que es el de la conciencia una palabra que hemos escuchado muchísimo pero qué bueno que hoy estamos contigo para que nos expliques mejor qué es esto de la conciencia y cómo podemos trabajar en ella todos los males que vemos en el planeta que son necesarios en la evolución lenta de la humanidad todo es perfecto en la aparente imperfección brotan de estados de inconsciencia cuando unos corruptos se roban la plata que va para los niños de la guajira millones y millones eso es inconsciencia cuando un papá toca los cenitales de su hija o un padrastro o un hermano mayor cuando alguien mata a alguien en un vehículo porque maneja borracho todos esos son actos de inconsciencia la palabra conciencia tiene dos acepciones o dos comprensiones con C que es la conciencia moral que te dice en tu interior si sabes escuchar esto es bien esto es mal pero con ese C se viene escribiendo ya hace un buen tiempo en una visión más amplia y es para mí un sinónimo de sabiduría de saber qué haces qué no haces quién eres para qué estamos en este plano pero para eso hay que dedicar tiempos volvemos a lo mismo a la meditación a ir hacia adentro lo que llaman falta turismo interior que es gratis entonces cierras tus ojos vas hacia adentro y ahí te haces en esa meditación te haces esas preguntitas qué estoy haciendo por qué me alteré tanto qué rico que perdoné no estoy escuchando bien a mi parejita te haces esas preguntas con humildad vas a ver entonces cómo tomas conciencia lastimosamente Santiago los seres humanos tenemos dos maneras de ser conscientes y evolucionar con amor o con dolor con sabiduría o con ignorancia con conciencia o con inconsciencia Dios nos ama hagamos lo que hagamos y lastimosamente lo más común es con ignorancia con dolor y con inconsciencia bueno la invitación para todas las personas es que nos hagamos conscientes de esto y si estamos pasando por una situación difícil pongamos en práctica estos cinco pilares que estamos aprendiendo con Gonzalo Gallo hoy en este día y con diferentes profesionales que también están aportando desde su conocimiento saludamos a todas las personas que nos están enviando mensajes por Facebook por Instagram también quiero compartir en este momento uno de esos mensajes para que le enviemos un saludo y también un mensaje uy pues mi alma se va a reventar de todo lo que tengo reprimido nos hace un comentario una televidente Clara Isabel y que bueno que le pudiéramos enviar un mensaje a ella y a todas las personas que están reprimiendo en este momento alguna situación y algún alguna emoción en su vida Gonzalo que definitivamente todos de pronto pasamos por esto y seguro poniendo en práctica lo que tú nos estás enseñando podemos sobrepasar esta situación en el oriente amigas y amigos de conexión vital hay un ejercicio muy sencillo lo que se reprime o se resiste persiste mientras más peleas o te resistes con algo más fuerza le das el secreto es la aceptación serena y amorosa pero activa acepto esto pero voy a ver qué ayudas busco qué libros leo cómo medito cómo cuido mi espíritu mi mente mis emociones y soy más consciente y también cuido mi cuerpo para eso es este espejito a ver qué estoy haciendo por las cinco entonces como él dice el alma no se revienta en realidad pero pues sí puede ser que todo su ser esté ahora muy mal por reprimir nada se reprime como dijimos se recibe todo con amor y con amor se despide buscando la cura en los profesionales que nos ayudan bueno y estoy aquí Gonzalo con un compañero que siempre tenemos en nuestro set porque ahorita que hablábamos de la somatización vemos como cuando tenemos una ira intensa una rabia nuestro corazón empieza muchas veces a palpitar mucho más rápido nos empieza a doler un poco el pecho nuestra mente también se ve alterada y dejamos de dormir adecuadamente y con los cinco pilares del buen vivir que hemos aprendido contigo hoy desde espíritu mente emociones conciencia ahorita después de unos consejos que vamos a darle a las personas hablaremos un poco acerca del cuerpo porque hace parte integral de esos cinco pilares del buen vivir y queremos recomendarles unos alimentos para poder aportar desde la parte física a este aspecto para que después de esto que ustedes van a aprender continuemos con Gonzalo Gallo aprendiendo de los cinco pilares del buen vivir potencializador del sistema cardiovascular se toma tres veces por semana la alternativa más saludable bebida relajante inductora del sueño consumir 30 minutos antes de dormir acompañados de meditación la alternativa más saludable y hoy en conexión vital hemos hablado acerca de los cinco pilares del buen vivir con Gonzalo Gallo un guía espiritual fantástico que nos acompaña agradezco profundamente tu presencia hoy hemos hablado acerca del espíritu la mente las emociones la conciencia y ahora llega esta parte física en donde ya hemos hablado de la somatización como una rabia profunda puede alterar mi corazón una melancolía mis pulmones la medicina tradicional china y la ayurveda nos ha enseñado como las emociones se ven manifestadas en nuestro cuerpo y que importante que las personas entiendan que si bien ese plano espiritual se aleja un poco de la parte física nuestra parte física también tiene que ser un motivo de cuidado y que tú nos puedas compartir ese último pilar que hoy hemos hablado tan importante este cuerpo este organismo maravilloso espectacular que antes aguanta tanto daño que le hacemos por inconsciencia hay cuatro regalos para tu cuerpo aunque hay muchos más pero estos cuatro son muy importantes ese organismo para que que es el que sostiene a los otros espiritualmente emociones y conciencia dependen de tu cuerpo todos están interconectados entonces buen sueño unas ocho horas diarias se recomienda los jóvenes dicen no yo con cinco tengo porque estás joven después de a la edad el cuerpo te pasa la factura buena dieta una alimentación sana que usted la recomienda y eso es súper sanador buen ejercicio necesario a veces vidas muy sedentarias yo camino por ahí dos horas y media tres veces a la semana mientras pueda y finalmente muy importante una sexualidad agradable positiva linda apasionada porque la sexualidad enriquece al ser humano y hay cuatro plagas para tu cuerpo que son espero que no las tengas no cigarrillo no drogas no licor no estrés cuando te das estos cuatro regalitos y evitas estos entonces ese cuerpo si están bien todos los demás porque recuerde que si el espíritu está bien beneficia al cuerpo y si el cuerpo está mal afecta al espíritu entonces ahí cuidamos todos los cinco son cinco pilares que debemos tener en cuenta en nuestro día a día y debemos aplicarlos como tú mismo lo has dicho se complementan entre ellos y aquí tengo una rodilla para asimilar un poco esa flexibilidad que debemos tener también en nuestro día a día con nuestros problemas para no ser rígidos ante los problemas ante las situaciones y también darle un saludo a todas las personas que nos escriben compartir contigo Gonzalo un comentario que nos hace en este momento una televidente para que le enviemos un mensaje nos pregunta que si podría asistir a una consulta por depresión ansiedad pánico muchas veces de pronto las personas les da miedo consultar pedir ayuda y simplemente reprimen y creen que solas van a poder solucionar este tipo de problemas cuando ya se están ataques de pánico son graves depresión y casi que semidepresión bien difícil que tú sola o tú solo lo superes entonces yo siempre recomiendo y lo he tenido desde siempre no por estar contigo Santiago ni con el doctor Jorge en Cali un gran amigo mío es el doctor Luis Carlos Maya gran médico también de la medicina holística totalizante tengo un gran amigo que es el doctor Jorge Carvajal que tú lo conoces el doctor Jorge Alberto Vega otro discípulo de él ustedes allá en Pereira ya está medicina abriéndose a tratar al ser humano de un modo integral y holístico es muy importante pero así que la persona sola ataques de pánico depresión lo superé con puro esfuerzo no hace falta una ayuda profesional perfecto Gonzalo muchas gracias por habernos acompañado y me encantaría que le enviaras un mensaje final a todas las personas que nos están viendo ya que se nos acabó el tiempo bueno dos tips rapidito un regalito para ustedes y para ti Santiago y para María Antonia y para todos los camarógrafos y los demás que habrá aquí vamos a ver algo práctico algo práctico toma un control que no se bota en la casa con una cinta y una cuerdita pégalo donde estaba un cuadro en la pared y pon aquí debajito si quieres estas letras con rojo y amarillo ¿cierto? controlo mi mente no sé si están viendo bien o así creo que es así ¿cierto? lo pones ahí debajito entonces siempre que miras esto te haces dueña de tu mente dueño de tu mente en el aquí y el ahora esas son ayudas visuales lo veo mi mente en el aquí y el ahora y en lo positivo este otro regalito que les dijo son tips prácticos que pones una parricoyita en la mano siempre que la ves allí puedes pensar cómo estoy cuidando espíritu, mente, emociones conciencia y cuerpo sobre tu mano está te lo recuerda qué estoy haciendo por las cinco pilares y eso nos ayuda visualmente para mejorar muchas gracias Gonzalo te envío de verdad un gran abrazo en la distancia mucho amor y mucha gratitud por haber compartido este espacio con nosotros a todas las personas que se conectaron y que comentaron también ojalá podamos poner en práctica estos consejos porque como Gonzalo nos lo está diciendo debemos controlar nuestra mente somos los responsables de ese camino propio y podemos utilizar herramientas como las que aprendimos el día de hoy para caminar ese sendero muchas gracias a todas las personas un profundo abrazo y ojalá podamos poner todos estos consejos en práctica los invitamos a que busquen Doctor Rojas en todas las redes sociales para que puedan aprender un poco más acerca de su salud y a las personas que están en el valle este fin de semana el Doctor Otoniel estará ya atendiendo para que ustedes puedan tener una consulta integral recuerden que aquí no pretendemos reemplazar una consulta sino crear conciencia de que nuestra salud es lo más importante un abrazo y muchas gracias nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud sintonicen conexión vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Doctor Rojas sepan sepan